A mí me preocupa siempre la gobernabilidad de los gobiernos del Partido Popular, pero tengo que decir que el Partido Popular siempre cumple con sus obligaciones de Estado y tiene uno de los pilares del Partido Popular también la solidaridad entre territorios españoles, en este caso entre comunidades, y por supuesto la protección, en este caso de menores, que son personas que necesitan el amparo y la ayuda de las instituciones. Así que si Vox quiere romper, porque hemos aceptado un principio de solidaridad, de 400 menores no acompañados, eso será responsabilidad de ellos y serán ellos los que tendrán que explicar a sus electores por qué rompe la estabilidad de gobierno exclusivamente por una causa que evidentemente no justifica bajo ningún concepto la ruptura del gobierno.